La preciada Mi beso de nada, reflejaba miedo No me dijo nada, se vuelve el dinero Y ahora me di apuesta, oye que es Igual que la mía, igual que la mía Ni dada la piedra Apenas lo había colgado Y con compradora a mi lado Venía a mi sueldo hasta acá Y que la vendo barata En ella, me engañó la ingraza Que no supo nunca, mi amor apreciar Mi beso de nada, reflejaba miedo No me dijo nada, se vuelve el dinero Y ahora me dio vuelta Y hoy le decía Igual que la mía, igual que la mía Ni dada la quiero No me dijo nada, se vuelve el dinero No me dijo nada, se vuelve el dinero No me dijo nada, se vuelve el dinero